El Instituto Municipal de la Mujer en Durango confirmó que el protocolo Vivas ya se aplica en cuatro centros nocturnes y barres de la ciudad capital. Quiero comentarles que ahorita ya son cuatro establecimientos de Grupo Durango Capital, lo que es Nice, Lush, Bandida, incluso María Dolores, que es un bar específico para mujeres. Nos han abierto la puerta, nos han dado la confianza al equipo del Instituto Municipal de la Mujer y solamente haciendo esta sinergia entre sociedad y gobierno creo que podemos tener el impacto que queremos. Si bien este es un protocolo piloto que es perfectible y que vamos adecuando a cada uno de los establecimientos acorde a sus necesidades, pues debemos de sentirnos muy orgullosos en Durango. Realmente es que en todo el país no se ha establecido este protocolo. El Mini Alcumedo, directora de la dependencia, aseguró que hasta el momento no se han registrado casos de acoso sexual en estos lugares. Mira, realmente no son pocos, te puedo decir que es un mes en el que hemos empezado y que es un protocolo pues ahora sí que con diferentes pasos, que va al área jurídica, va al área psicológica. Y bueno, también sobre todo comentarte que no nada más es una teoría, sino que lo hacen de una manera práctica y dinámica para que realmente quede esta conciencia y esta manera de actuar adecuadamente ante un posible caso de riesgo. Mira, comentarte que afortunadamente en estos establecimientos, bueno, ellos tienen seguridad privada, sin embargo, bueno, con esta capacitación vienes a fortalecer las herramientas y han, pues ahora sí que han implementado el protocolo. Afortunadamente no ha habido hasta ahorita ninguna situación de este tipo. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!